Cuando llegues a Virgín, si llegas, vas a saber que ahí está, pero no lo miras. Y luego, ¿qué hace uno? Te aguantas. ¿Quién te manda a no haberte muerto antes? Ya con los 80 que tengo, aunque aparento como una semana más joven, ya llené de vivir a veces que ya quisiera que se acabe la película, pero sigue la cinta rodando y sigue la cámara tomando tonteras. Espero que les deje un recuerdo para la raza. Para que cuando menos diga, mire el difunto, así era. Y se metía en una bola de granca, un día lo invitaron a cocinar al asadero del Tejano. Otro viejo allá de Piedras Negras, que se junta allá a hacer migas con los amigos, con los que hacen migas. Y luego también hacen migas de tortilla y de carne, con chile y sin chile. Y de puro chile, a veces muy pura carne. Buen amigo del Tejano, sí. Tiene pedacitos buenos, como una muchacha que yo conocí. Chula. Cómo se topa uno en el camino con gente de todos tamaños, de todos colores. Yo tengo muchos recuerdos. Entre amigos y mujeres y traiciones, diría mi amigo Martín Urieta. Se va llenando el costal de recuerdos. Y va uno caminando con el costal en el espinazo, arrastrando los recuerdos, unos bonitos, los otros no tanto. Unos feos, otros inolvidables. Y eso. Está bueno vivir. Para llevarle al patrón cuando se muera uno, que te pregunte, Diosito, ¿qué hiciste con la vida que te di? Tener que responderle y decirle, te voy a platicar cómo estuvo todo el rollo. Me acuerdo yo hasta el día que se me acabó la cuerda que me diste. Así es la vida. Yo me siento muy bien. Porque creo que he logrado cosas que ni esperaba. Y al fin de cuentas, pues se acumularon los chismes y las ocasiones bonitas y los logros pequeñitos. Y se fue llenando el costal de tiliches. Y sigue uno caminando ahí abajo. Cada chango en su mecate, cada loco soñando con su sueño. Unos que nunca lo terminamos y otros que seguimos soñando todavía. Y vemos cada día como una oportunidad más para seguirle. Y luego nos da vergüenza también de vivir. De que no hemos acabado la tarea. Y la vida sí está acabando. Así es este rollo. Yo comparo la vida como un banquete. Y luego nos comimos a llenar del banquete aquel que la vida nos ofreció. Y nosotros nos quedamos con hambre. De seguirle. Y hay veces que cuando me he sentido enfermo realmente. Porque uno siempre piensa que es muy macho que la muerte. Que llegue. Pero no es cierto. Cuando sientes que oyes pasos. Hay veces que le pide uno a Diosito. Oye, dame chance a otro ratito. No me lleves todavía. Hay muchas cosas por hacer. Cuando uno tiene vergüenza. Cuando tienes dignidad. Cuando sientes que la vida prestada aquella que te prestó el patrón. No era para tirarla. Era para aprovecharle. Dejarle un recuerdo. A los parientes. A los amigos. Antes de irnos. Y no vivir nomás a los fondos. Contando los días. El hermanaje como quiera sí. Pero cada vez se va agotando más. La cuenta. La cuenta. De lo. Tesoro. Que se nos regaló. Cuando. El patrón. Nos dio la vida. Que a uno no la gastamos. En las tonteras. Nosotros la gastamos. Soñando. No sé si ese gasto se llame. Bueno o malo. Creo que soñar es parte. Del ser humano. Yo no sé si sueñan los perros cuando están dormidos. Y a veces. Parece que lloran. Los caballos. Los pajaritos. El ser humano sí sueña. Y le gusta a uno soñar. No a todos. Yo tenía miedo a soñar a veces porque. Soñaba cosas tristes. Difíciles. Y tuve un tiempo en que. Ya no quería dormir. Y luego un día comencé a soñar cosas muy bonitas. Y tenía yo ganas de irme a la cama. A ver si volvía a soñar aquella locura. En serio. Alguna vez me puse a escribir argumentos. Allá en aquellos tiempos en el DF. Donde viví tanto tiempo. Y se me cayeron las mejores plumas de las pequeñas alas de mi vida. Cuando escribía yo argumentos. Creé una forma. Porque así fue la verdad. Donde yo compraba un cuaderno de. Treinta y dos páginas me acuerdo. Cuarenta y dos que fueran. Yo ocupaba treinta y dos. Que eran las que ocupaba la revista. Que a la que yo. Para la que yo hacía argumentos. Y a cada página le ponía dos rayitas. Entonces. Ya tenía tres cuadros. Y aquellos tres cuadros. Los iba llenando de un. Un garabato. Una bola de. Una rueda con ojos. Que era mi personaje. Y con un globito le ponía. El diálogo. Y aquello se hizo una forma de. Modificar. A los argumentistas. Que se metían en el lío de escribir a máquina. Y entonces Juan le dice a Pedro. Donde estás que no te veo. Y Juan le contesta. Y otro. Un rollo por ahí. Y aquella forma de hacer mis argumentos. Consistía. En hacer el monito. Y manejarlo como si yo fuera el dibujante. Aunque nunca fui. Me hubiera gustado mis otros dibujantes. Decía que tenía miedo de dormir. A veces. Porque llegó un momento. En que yo cuando me ponía a hacer argumentos. Llegaba la noche. Y me sentía encorralado. Cosas muy extrañas. De repente en la página 14. Al cuadro número 2 de la página. Y no sabía. Cómo seguirle. Y comenzó aquello a ser obsesivo. Y a ser. Feo. Ya tenía miedo a dormir. Porque mis sueños no eran. Cosas que se desarrollara con la secuencia natural de los sueños. Se desarrollaban en cuadritos. Y en vueltas de página. Llegó aquello a convertirse en un auténtico temor. A la noche. Giorgio Torilli era el dueño de la editorial aquella. Comerpex. No. Comerpex. Intermex. Donde se hacía la revista aquella Dermelinda por ejemplo. Aniceto Valdoburco y aquellas cosas. Pero se vendían mucho. Y muchos vivíamos de hacer aquella tontera. Los dibujantes y los argumentistas. Le dije yo un día a Giorgio Torilli. Ya no quiero seguir escribiendo. Me retiro del hecho. No te vayas de Galindo. Tienes una chispa. Como argumentista. Que pocos tienen. No sé. Ya no quiero. Ya me estaba preocupando. Esto va terminando tonto. Loco. De por sí estaba medio tonto. Y luego con aquellas cosas sentía que me estaba volviendo loco. Comencé a tener miedo. Déjese llegar la noche. Por eso que decía que a veces tiene uno miedo a soñar. Sobre todo cuando sueñas cosas que nunca vas a conseguirlas. Me pasó muchas cosas. Pasó el tiempo. Sobre todo con el tiempo llegó una familia. Recuerdo que traté yo de enseñarle a mis hijos. No tenga sueños muy grandes. Trata de tener sueños pequeñitos. Para que los puedas realizar un día. Y vivas tranquilo. Y no vivas con ese dolor de abrazo. Te he quedado siempre. Cosas que nunca pudiste. Realizar. Y te acabaste la vida soñando que ibas a ser. Muy importante. Y no lograste más ser un poquito importante. O ser un pequeño ser humano. Y no sé. Pero soñar poquito tal vez puede ser mejor. Que soñar en grande. Y soñar demasiado. Digo yo pues cada vez. Con el tiempo a mí. Se me dio la suerte. De lograr los sueños pequeñitos. Y... Pues al final del balance creo que... No fue bien. No como a este pobre borrego que... Que lo mataron. Que estamos. Seis. Solo. No hagas ruido nada por favor. No. Monta la garra. Departamento de las garras. Aguanta. No pase que le aquí porque si pongo los ojos me ojo. Pásame la toallita amarilla por favor. Cuéntate con la pregunta que falta. 6 de septiembre del 2020. Estamos el día de hoy por muchas razones. Eh... En... Una situación de pandemia. Y por la cual tenemos que cuidarnos. Y por ello... Es... Un poco complicado tener a Humberto Galindo. En la cabina de la Super Estelar. El día de hoy. No me voy a morir. No, no, no te vas a morir. Toca madera. Humberto Galindo. 79 años. De Zaragoza. Gran compositor. Mejor amigo. Gran padre. Canciones muy representativas. Las hemos mencionado algunas veces. Y no es ningún problema. Ni me incomoda mencionarlas. Porque primero que nada me siento orgulloso de ser coahuilense. Segundo de ser tu amigo. O de que me tengas dentro de tus amigos. Y tercero. Porque a tus casi 80 años. Sigues componiendo. Después de tener casi más de 500 canciones. Hagamos un repaso por... Se vende un caballo. La última muñeca. Compré una cantina. Pablo del Monte. Este... ¿Cuánto? Mi noche buena. Con dinero. Voy a... Voy a tumbar una... Voy a tumbar la casita. Voy a tumbar la casita. Que no lo sepa. Límite. Préstame esta noche. Préstame tus labios. Qué buena huele locura. Afortunadas muchas canciones que... No creo que fueran a llegar a volar tanto con tan poquitas plumas. Qué bueno que yo me sigo considerando un compositor aficionado. Y sigo tratando de armar palabras. A ver si resultan del gusto público. Hasta ahorita parece que le hemos atinado. Porque sin darme cuenta... Alguien hizo una cuenta que yo no había hecho jamás. Dice, van 53 veces que una canción tuya encabece un paquete. De las de 10 o 12 que se le llenan en aquel tiempo. Estamos hablando de cuando un artista te pide que le mandes un paquete de canciones. ¿O de qué estamos hablando? Hablamos de cuando una marca disquera te agarra a Juan y le hace un paquete de canciones. Meterte ahí... Un bronco, no, no. Con mayúsculas. Meter una canción al paquete. Encabezar el paquete... Creo que... Para hacer una fiesta. Y para escribir a la casa. Porque... Cada vez que se complica esa selección... Se dificulta. Y termina dándote un... Lugar. Dentro de los... Autores que participaron en la... Pelea aquella de las 10 o 12 canciones. Y cuando se acumulan tantos detallitos terminas dándote un pequeño lugar en México. Hablando México país. Al menos entre los directores artísticos. Porque ante el público. Gracias al radio y a la propia televisión. Nos borraron del mapa. Y se sigue anunciando en radio. Y ahora de la música maravillosa de Antonio Aguilar, Gavino Barrera y no el de Antonio. Sí. Es una situación que hemos platicado... N cantidad de veces. Donde... Lo correcto es que... El locutor de radio... Sepa el origen de la... De la canción. Por quien fue compuesta. Porque... El compositor... Es el creador... De la letra. Y... Obviamente... De la música. El cantante le da... Una interpretación. De la letra y la música. De la letra y la música. Siempre. Yo jamás le dije a un cantante... Aquí está un papel escrito, a ver cómo la cantas. Por pésimo intérprete que yo sea, yo le decía al cantante... No fue suficiente besar otra boca. Busqué mil amantes por olvidar tu amor. Que no me hagan favores con mis canciones. Además, otra cosa. Te lo digo del alma. No me interesa que me mencionen. Como diría... Diría... O dijo... Álvaro Carrillo... Yo no tengo vanidad. Pero si te da coraje que alguien te quite el mérito que tiene. Yo digo... ¿Por qué me lo quitas lo que nunca me diste? Como dijo el filósofo aquel... ¿Para qué me quitas lo que no me puedes dar? Cuando se le atraviesa el rey Alejandro... Y le quita el sol... Que le daba al viejido aquel que se... Estaba... Tenía frío. Y alguien le quita el sol... Dice... ¿Por qué me quitas lo que no me das? Yo diría... En nombre de los compositores de México... ¿Por qué nos quitan las canciones? Yo no quiero que me mencionen. Y le he dicho al radio... No me pongas a una canción mía nunca más. Pero... Perdóname señor locutor... Le dije a algún amigo que lo quiero tanto que le dije... Está pasando como un tonto que no sabe lo que está haciendo. Cuando le das la canción al cantante. Y he oído niveles muy altos. Ahora una canción de Luis y Miguel... Pero Luis y Miguel no he escrito una sola. En fin... Yo no me acostumbro a vivir con ese error. Pues no se vale. No es justo. ¿Por qué el locutor se anuncia? Aquí estoy. Yo me llamo un fulano y panfarría sí, bro. Claro que se merece el mérito. De ser él el que está ahí. Que la voz es de él. Y cuando vemos en la tele... Una toma de un bache... En la calle de Miguel Hidalgo. Y al último dice... Voz de Ricardo. Camarógrafo... Felipe. Aplausos a Felipe y a Ricardo. Qué bueno que lo menciona. ¿Pero por qué eliminan al compositor? Hablas tú de darle crédito. O sea, el crédito... Diríamos lo... Justo. Porque al fin de cuentas... Si tú haces la cuenta... El radio y los medios de comunicación... Pues la verdad... Viven de la música. Aquí está Vicente Fernández. Con su canción. No, interpretando. Interpretando. Se vende un caballo. De la autoría de Humberto Galindo. A mí no me mencionan. Sería un ejemplo. De acuerdo. Sería un ejemplo. Justo. Aquí está la... Compré una cantina. En la voz de don Cesario. De la autoría de don Humberto Galindo. Otra vez te insisto. A mí no me mencioné. Pero sería ganancia ya... Si el cantante... Si el logotor dijera... No sé de quién es. En lugar de dársela al cantante. Pero el artista también... Si estás... Si estás consciente... O en algún momento te tocó... Que el artista a veces tampoco... No tiene ni idea de quién es el compositor. No le hace. Que investigue. Si no, que se cae. Si, pero si está... Si estamos claros en esa parte también. Si, porque comienza... Mira, de más a fondo viene la bronca. ¿Desde dónde viene el bronca? Desde la disquera. Ok. Que muchas veces no pone el nombre de los autores. ¿Por qué razón? No sé. Pero si te fijas en los dichos... Ah, pendiente le pone, ¿no? Si. Pendiente le pone. Y ya sabrás lo que... No sé, tal vez no lo sepas. Lo que te va a costar... Discutir aquel... Par de pesos. Que dicen ahí... DEAR, Derecho y Autor Observados. Si. Ponte a cobrarlos y verás. Te cuesta 14 pesos rescatar uno o más. Y como que alguien lo sabe... Y no sé... Creo que alguien se queda con nuestro dinero. No digo nuestro. Yo ya viví. Como carpintero, como litigista o de milagro. Hice lo que pude. Eduqué a mi familia. Y... No necesité del dinero de la asociación de compositoristas. Pero si me siento enfermo. Me siento mal. De que alguien, te repito... Se esté quedando con la grana de los autores. No la mía. La tercera vez que te digo... A mi no me interesa que me mencionen. Yo sé como me llamo. Claro. Pero me da tristeza cuando oigo al locutor diciéndole... Y ahora una canción de Jorge Negrete. Pues no es de Jorge, mi amor. ¿Tu nombre completo es? Lo de menos. Adolfo Humberto Galindo. Galindo, de acuerdo. Despacio. Adolfo. Humberto. Galindo. 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 Sí. Pero eso es lo de menos. En ese sentido yo no hablo de mí. No hablo cobrando por vanidoso. Que digan que la canción es mía. No me interesa. Me da pena que los locutores no se van sacando licencia a algunos... Que les vale gorro. Y siguen cobrando y vendiendo su chamba sin saber hacer su trabajo. Ahora me toca preguntarte qué opinas tú. Estoy de acuerdo. Se me hace justo. Gracias, viejo. Se me hace justo. A lo largo de estos 79 años. ¿A quién conociste de los compositores de la época de oro? ¿Te imaginas? Nombres. Álvaro Carrillo. José Alfredo Jiménez. Huelo Rivas. Mario Molina Montes. Melesio Díaz Chaires. Adolfo Salas. Eduardo Magallanes. Rubén Fuentes. Toco Sánchez. Por eso cuando me acusan a medio de compositores, le digo, no, yo soy un carpintero de segunda. Aficionado. Que un día escribí palabras y se me grabaron. Y no importa. Pero sí me tocó conocer gente tan grande. Que a lo mejor por eso me da mi vergüenza decir que yo soy compositor. Yo no. Ante ellos no. Yo sí era. Yo no. ¿Entonces qué eres? Eres un... Soy carpintero de segunda. Aficionado que escribe canciones. Y sigo escribiendo por afición. Ok. Defínete. ¿Cómo eres? O sea, ¿qué eres? Una definición de qué es Humberto Galindo. Una definición. De acuerdo. Soñador. Escritor. Poeta. Soñador. Soñador. No parrandero. La gente te pone también etiquetas que no te corresponden. Porque mucha gente sí. A mí me han dicho. No se fijan en que le compraste una bicicleta a tu hijo. Se tomaron que traía una cerveza en la mano. Y ahí se fijan. Tampoco es justo. Que vean de ti tu lado malo. Y que no vean... Que existe una casa. Que existe una familia. Eso no lo ve nadie. Más bien el lado chueco que tiene el tejano. Y van a echarle todo lo que podamos. Porque no podemos con él a veces. Cuando te conviertas en enemigo de tus amigos. Es que algo salió bien en tu vida. Digo yo. También es una opinión muy personal. Y sucede con frecuencia. Que si alguien no te pela o no te quiere. O te busca al lado chueco para tumbarte. Es que le dolió. Que tú subiste o que lograste algo que él no pudo lograr. Y cuando una persona mira para arriba a otro. Al que está mirándolo para arriba. Le duele el pescuezo. ¿Lograste todo lo que en algún momento de tu vida soñaste? Sí. Porque conseguí que se grabaran cosas. Soñé mucho con que se grabara. Te imaginas lo que sentí cuando se lograron aquellas cosas. Con los mejores intérpretes de México. Y luego de niveles de una María Dolores Pradera. De una etnica Nazario. Gente muy importante. Intérpretes del nivel de Carlos Mejía Godoy. Como acordeonista a los mejores del mundo. Sí logré muchas cosas que no esperaba. Pero el juego que ya me comenzó a gustar el juego. Ahora me pongo a soñar atrevido a mentir. Me atrevo, sí. A soñar con que me falta una canción mejor. Para conquistar un lugar poquito más alto. Los que tenemos realmente sueños. No terminamos de soñar nunca. Recién acabas de grabar algo que los millennials conocen como... La soda... Ah, la soda colorada. La soda colorada, ¿no? Con los más buscados, ¿no? Con los más buscados. Los cadetes de Don Virgilio. Que es una canción muy divertida, ¿no? Pues a la gente le gustó, le tenía que, bueno... Alguien vio también, como curiosidad te lo diría. La diversificación de las ideas del mismo autor. Ajá. De la última muñeca, de repente, ponerse atrevido con un Pablo del Monte. Ajá. Y luego volverte ranchero con un se vendió, un caballo. Ajá. Y luego romántico con... Préstame esta noche. Y luego... Cómico con... La vida. Y luego Leguito la conocí de volada. Alguien me decía, ¿de dónde salen las ideas? Yo mismo no sé. A veces que te encuentras... No sé. Es que una vez le decía yo a un cantinero. Cuando le pedí una pluma prestada. Y luego se la devolví. Le dije, gracias. La pluma salió buena. Tenía una canción en la punta. Y aquí nomás me añadió la cabeza y se solvió. No sabes dónde está la idea. Dónde está la canción. Dónde está el... Conteras que uno busca. Hace rato... Hace rato mencionabas tú que el... En este 2020, la tecnología... Las formas de escuchar música por plataformas digitales. En verdad. Hay un sinfín de plataformas digitales. Hace mucho tiempo... El... De alguna forma... El... La plataforma de videos. Hace muchos años. De la música en inglés. En Estados Unidos. Era una plataforma llamada MTV. Esa plataforma fue la plataforma. Que para los de esa generación. Era como ver. Eh... Ver y escuchar. Este... La música del momento. Y era una forma muy repetitiva. Este... Hoy en día. Los jóvenes tienen esa... Esa facilidad de tener. Tecnología rápida. En... En un teléfono celular. Donde pueden escuchar. En Spotify. En Pandora. Y en otras plataformas. Tú le picas. Y te lo digo en serio. Ahorita voy a grabar una historia. Y le voy a poner. Humberto Galindo. Ajá. Y tú crees que salgan o que no salgan la... La... La música. Es bien sencillo. Y es... Es... Esa... Es algo muy novedoso. Para las nuevas generaciones. Eh... Nos tomamos una foto. Tú y yo. Este... Mira. Nos tomamos una foto. Vamos a abrir ahí. Ajá. ¿Verdad? Vamos a tomar la foto. Y lo vamos a subir a redes sociales. Lo vamos a subir a... A la plataforma de... De Facebook. Y la puedes subir a... A cualquier plataforma. Que tenga la... La onda de... De las historias. ¿No? Entonces vamos a buscar tu foto. Mira. Aquí está tu foto. Buscamos la foto. Le vamos a poner aquí un... Una manita de... De tigre. ¿Verdad? Para... No vernos tan... Tan feo. Tan viejo. Tan chaborrucos. Y luego después nos vamos a ir... A... La plataforma. Mira. Nos vamos a ir a... A historia. ¿Verdad? Entonces ahí en historias. La gente que te sigue. Va a ver tu perfil. Y aquí le pones... Música. Y le ponemos... Vamos a ponerle aquí... ¿Saldrás? O no saldrás. O no saldrás. De que sales, sales. Pero... Te voy a decir algo. Humberto... Galindo. Humberto Galindo. Vamos a ver. Humberto Galindo. Mira. ¿Qué dice ahí? Léelo tú. No me voy a tomar la casita... Que bronco lo oyó muy bien. ¿De quién es esa canción? De acuerdo. ¿Si te diste cuenta lo que hice? Sí. No puse bronco. Ok. Pusiste Humberto. Mira. Bueno. Escuchemos. Vamos a ver y vamos a escuchar. Y te voy a decir algo. Mira. Le vamos a dar un click. Y le vamos a poner aquí. Y le vamos a quitar... Un poquito de esto. Y la vamos a subir. A redes sociales. Pum. Ahí se va. Listo. Ya estás en redes sociales. Ahorita. Con... Con una canción... Que compusiste hace cuantos años? 35 años. 35 años. Nunca había hecho este ejercicio, eh. Gracias. O sea, nunca lo había hecho. O sea, públicamente aquí, abiertamente nunca lo había hecho. Jamás. La primera vez. Porque es importante que las nuevas generaciones conozcan el origen de donde viene ese éxito de Vicente Fernández de Se vende un caballo. De... Quien te grabó por primera vez la última muñeca. No sé, hay mucha grabación. El primero. El varón. Los varón de Apodaca. De Monterrey. Hay una grabación con los tenores de México. Cuando veníamos en carretera, platicamos de los varón de Apodaca. Es un vals. Tú tienes idea de la cantidad. La cantidad enorme. De... No de miles. De millones de señoritas quinceañeras. Que les tocó, eh... Tener ese... 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 Ese vals. Como parte de su... De su evento de quince años. Sí. No, es algo que se haya manejado en Zaragoza. O en... En Allende. En Morelos. En Piedras Negras. En los ejidos. En... En... En Piedras Negras. En San Carlos. En San Isidro. En Moncloa. En Hermanas. En el primero ocho. En el ejido. No. Creo que fue dar un poquito más allá de saltillo. No. Estamos hablando de algo... Sí. Nacional. Mundial. Porque... Hay versiones. Tú me decías que hay versiones hasta en otros idiomas. Y la... La última muñeca se volvió... Se volvió como que un... Un histórico. De todas y cada una de las quinceañeras. Te imaginas si te hubieras puesto a vender muñecas. Si me hubiera puesto a cobrar un centavo por grabación. Pero algo está mal. Hay queso, pero está mal repartido. Pero el tener... No hay problema también. Pero el tener, por ejemplo... Antes de que se me olvide, mi hermano, querido. Sí. Debo decirte... Sí. Por obligación. Sí, señor. Que yo jamás escribí por dinero. Hasta la fecha. Sigo escribiendo en busca de una satisfacción personal. ¿Y te hace falta el dinero? ¿Para qué? Ya no tengo dientes. ¿Para qué quiero carne? ¿Para qué quiero una novia nueva? ¿Pero es importante el dinero? No. Yo creo que hace daño. Termina por hacer daño. Conozco gente que con dinero terminó en el suelo. ¿Qué es la mejor inversión de tu vida? La educación. ¿De quién? De mi gente. ¿De tu hijo? ¿De tu hija? De mi familia, güey. ¿De tu familia? Que sale bueno, pues ya lo contó. Y el que sale malo también. A lo mejor te necesita más el que sale malo que el que sale bueno. ¿Tu mejor inversión? La educación. ¿Tu mejor legado? Mi recuerdo. ¿Amistad? Sí. Aunque está por contarse. ¿Lealtad? Admirable. ¿Traición? Me duele todo. Me duele mal. ¿Soñador siempre? ¿Mujeres? Soñador. Siempre. ¿La muerte? No. Bueno, tengo miedo. Así que viene y para donde te haces. La muerte la espero desde que, no desde que nací, pues sería una mentira. Pero la espero con la tranquilidad que me enseñó mi papá. Que aprendió a morirse desde que, mucho tiempo de que le llegara. ¿Qué te falta por hacer? Una buena canción. Me lo comentaste hace rato. Sí. ¿Te hace falta? O sea, ¿eres demasiado exigente? Cuando uno se hace viejido como yo, al menos yo me he hecho muy exigente. Ahora no me gusta lo que escribo. Lo que antes guardaría, ahora no. Trato de corregirlo, de hacerlo mejor. Te lo pongo en tu torreno. Un día, un amigo nuestro, estaba grabando algo y ya nos íbamos. Le dijo, eh, te salió muy feo tu anuncio. ¿Por qué en tal parte? Dijo, ah, de veras. Tienes razón. Dijo, hace mucho que no me regañaban. Gracias, bebé. Entonces, todos necesitamos de alguna forma que nos estire las orejas un poco. Para no pensar que somos muy buenos y que es súper fito. Y eso te enseña a criticarte. Y para mí la crítica ha terminado por ponerme a... Se me viene a las manos, no a la cabeza. Se me sube las manos la crítica y termino rompiendo lo que escribí porque no me gusta. ¿Cómo voy a escribir? Voy a la palomita. A mis años me daría vergüenza. Por si te guarde a mí me muero sin ti. Búscale, viejo. Pero al final hace rato tú mencionaste fuera de micrófonos, cuando veníamos transitando para acá, para la frontera, me decías tú que ninguno de los personajes de cada uno, de cada una de tus letras, de cada una de tus canciones existen. Hay una idea. Hay una idea o hay un porqué de alguna manera. Y esto tú lo dijiste. Sí. Corrígeme si estoy bien o estoy mal. A la letra la canción dice, puse un letrero en mi rancho. ¿Verdad? ¿Y qué sigue? Cuando lo estaba clavando sentí ganas de llorar. La gente no sabe que esa idea la sacaste... ¿De nada? No. Yo quería crear una historia. Sí, pero me mencionaste tú... ¿Un título? No. Me mencionaste, es una casa que estaba en venta. No, eso fue de otra. Ah, fue de otra. Fue de otra historia. Sí. Cuando salió... Bueno, te sugería yo esto. Sí, tienes razón tú. Pero aquel Cheven de esta casa me sugiere a mí el título de Cheven de un Caballo. Bueno, a eso iba yo. A eso iba yo. A eso iba yo. La gente... La gente... Siempre ha creído, siempre ha pensado que... Que de alguna forma... Todas y cada una de las... De los personajes... Los vivió el autor. Los vivió el autor y es... En tu caso, no es así. No. Ni ahora, no. No tuviera suficiente vida para vivir tantas locuras que me pasaron. ¿Te imaginas? ¿Cuántas canciones diferentes haberlas vivido todas? No completa. Pues, ¿cuántas cantinas no has comprado? O sea, para que vean, ni una... He tratado de tomarme varias, pero no he podido ir. ¿Y cuántas barajas no has...? No hice jugar a la baraja. Te lo juro. ¿No has barajeado ninguna baraja? Sí, pero desde Mecaño ya no le sigo mejor. Tengo otras cosas que hacer. Pero sí existe una baraja. Claro. ¿Y una cantina? De alguna forma la conozco y las cantinas también. Y las decepciones y los amorillos. Pero una cosa es ponerte a jugar con las palabras y hacer la canción. Y luego ya olvidarte de la canción y de las palabras y buscar otra idea. Hace poco se platicaba yo con un amigo, cuando vi un montón de botellas y comencé a escribir. Compré una guitarra vieja, quiero aprender a tocar para disipar la tristeza. Ahora que tú ya te vas y tengo un barril de vino y un garrafón de mezcal y por si me diera frío compré una cobija más. Ya previne el sentimiento, el frío y la soledad y no sé por qué presiento que algo me va a faltar. Y ahora que tú te vayas, me van a faltar a gallas para olvidarte sin llorar. Y ahora que tú te vayas, me van a faltar a gallas para olvidarte sin llorar. Soy el peor cantante del mundo. Pero que no me diga que no tengo una idea musical, porque ahí sí me defiendo. Siempre la has. Porque siempre he tenido una idea musical. Siempre has tenido la idea, ¿no? Y una idea cuadrada sobre todo, sílaba por sílaba. Y uno siente, además te enchoco la canción. Compré una guitarra vieja porque yo quiero esta tarde aprender a tocar, ya le sobraron sílabas. Compré una guitarra vieja, quiero aprender a tocar. Va a disipar la tristeza, ahora que tú ya te vas. Te la enchoco. Compré una guitarra vieja y yo quiero aprender esta tarde a tocar. Y por si acaso me diera mucho frío este invierno, compré una cobija más. Ahora te andas mal. La cuadratura de la canción se manifiesta desde la letra. Y alguien lo dijo una vez, alguien muy importante. Dijo, no se hagan patos, musicalizar a Humberto es muy sencillo porque es muy cuadrado en lo que escribe. Si yo te dijera, puse un letrero en mi rancho en Zaragoza, cuando le estaba clavando, sentí ganas de llorar, le sobran sílabas. Y no habrá quien la musicalice. Se le va a hacer bolas el atol, el de la corneta y el de la guitarra y a todo el mundo. Cuando yo escribo con esa cuadratura, cualquiera le, en serio te lo digo, cualquiera le hace tundata, tundata y le puse música. Espérese, señor. No me haga favor. Dentro de esta plática de la cual le había mencionado yo que estamos en una situación de pandemia en este 2020, hoy día 6 de septiembre. Quiero agradecerte porque nos podríamos pasar horas, horas y horas. En esta pequeña grabación, me gustaría mucho que te definieras con 5 cosas. Que podrían ser muchas, pero vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Suelta, una por una. Tu rancho. ¿Qué es para ti tu rancho? El amor de mi vida. El amor de tu vida. Sí. ¿Tus hijos? Si te comparas no puedo elegir. ¿Tu mayor orgullo? Haber logrado las cosas que soñé, que no esperaba conseguir. ¿Familia? Sí, obviamente. ¿Dinero? Hace mucho que aprendí a ser feliz sin dinero. Creo que fue cuando logré ser más feliz. ¿Amigos? No, no haría la cuenta. No me atrevo. Prefiero pensar que tengo dos. ¿O más? Dale, mejor ni uno. En cada una de estas oportunidades que tiene uno, de poder tener a una personalidad como Humberto Galindo. Yo soy un agradecido por contarme a lo mejor posiblemente como uno de tus admiradores, por tu creatividad, por tu versatilidad, por esa magia que tienes al improvisar y al hacer canciones, que se han vuelto representativas para el regional mexicano. Esta grabación va a quedar y se va a guardar. Porque tú me lo pediste que así lo hiciera. No, pero si quieres, guárdalo y si no, tíralo también. No, no, no. Creo que se merece que la guardes. Cuando menos una semana. La vamos a guardar, la vamos a organizar y la vamos a editar. Aquí el señor Auden Cabello, que nos está organizando aquí la grabación. Nos va a ayudar y lo cual agradecemos a Auden también que esté aquí con nosotros. Este, al señor Barrera y a varios invitados que están por aquí. Vamos a que conozcan un poco de tu legado de cada una de tus canciones. Nosotros platicaremos y escucharemos tus canciones en un especial que vamos a hacer en radio para que estén pendientes. Te lo vamos a mandar para que nos des tu punto de vista. Y para que escuchen un poco de tu legado de canciones que se han vuelto representativas con muchos intérpretes y con 500 canciones que están por ahí, más otros proyectos que han salido, como la recién de la que platicamos de la soda, la soda colorada. De esa soda. Esa soda colorada. Ha dado de mucho, ha dado mucho de qué hablar. Y podría haber dado mucho más, pero esta pandemia nos trae locos a todos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte de antemano el que nos hayas brindado tu confianza, el de que hayas venido para estar un rato con nosotros. Sabemos que te cuidas. Sabemos que es importante que tú te cuides para que cuides a tu familia. que estás muy preocupado por la comunidad, por Zaragoza, por Coahuila. Qué bueno que lo mencionas porque desde hace muchos años, muchos años, me preocupo yo por la vida de la naturaleza. Me da tristeza cuando oigo tumbar un árbol a las gentes. He repartido en la región varios miles y no llegan a 100 mil fácilmente, tal vez sean más de pescaditos en los ríos y la región nuestra. Me peleo contra la gente que anda pescando en abril y saca un animal, un robalo preñado y toda vez se toma la foto y presume de lo que hizo. Eso le está haciendo daño al futuro de nuestro país y de nuestra humanidad completa. Pero hay que platicarle a la raza que le gusta la pesca, que es el mes en la que desoba, ¿no? Claro, está equivocado el calendario de pesca. Exacto, está equivocado el calendario de pesca. Sí, señor. ¿Cómo vas a ponerte a pescar en abril? Porque nuestro querido Jesucristo, que tanto lo quiero yo, aunque nunca voy a la iglesia, porque comió pescado el Señor, ahora vamos a sacar todo lo que encontremos para darle la torre a lo poquito que queda. Estás hablando de la Semana Santa, la Semana Mayor y todo ese tipo de... Sí, coincide con el desobre de los peces. Ahora, la pregunta que nos faltó, bueno, te pedía yo que me la hicieras. Sí, claro. Se nos está acabando el tiempo sin hacer la pregunta que faltaba. Si los compositores ganamos dinero. Yo te diría que producimos muy buena lana. ¿Dónde está? Quién sabe. Yo he visto ese dinero reflejado en el nombre de los cantantes, puesto en el pecho con diamantitos. Yo sé cómo me llamo, no me interesa. Pero sé que sí hay mucha lana. Vuelvo a repetirte que es un queso mal repartido. Hace poco se metió una canción mía a una película y me mandaron 17 pesos 60 centavos. ¿Qué película era? No sé. Ni me dio coraje investigar, me hubiera gastado el dinero investigando. Pero sí te da coraje, te da tristeza. Claro. Esa pésima administración de un mérito que yo no quiero, yo sé quién soy y cómo me llamo. Pero sí siento que algo anda mal en el reparto de las utilidades en el mundo del arte. Especialmente cuando nos toca a los compositorcitos mexicanos como yo, pequeñitos, vive con esa miseria que no sé cómo lo hemos logrado. Qué bueno que yo medio viví como elicticista y como carpintero y haciendo publicidad, haciendo milagros, haciendo el ridículo a veces para tratar de sacar algo. Te menciono yo que nos pasaríamos horas y horas y horas porque había, bueno, hay todavía una moblería muy famosa en Allende. Está en Allende, ¿verdad? Almacenes... Almacenes Tito. Almacenes Tito. Almacenes Tito. Llegué yo 20 años la publicidad de ellos. 20 años le hacía la publicidad creativa a Almacenes Tito. Y después me ha estado diciendo que tiene un comercial para una gasolinera. El que lo quiera agarrar, que lo agarre, él le da el comercial. ¿Cómo es el comercial? Llega un tipo a la gasolinera. ¿Cuánto le ponemos, jefe? 3 pesos. ¿Por qué? No, porque yo vengo allá en aquella. No me quiero para llegar. Fito, siempre ha sido un placer. Gracias. Con todo respeto, un placer enorme tenerte a través de los micrófonos de Super Estelar, a través de la cámara, a través de cada una de las plataformas que podamos manejar con toda la información de la historia de Humberto. Para los amigos, muy amigos, Fito Galindo. Es un soñador, un creativo, compositor, ranchero de corazón. Orgulloso de su tierra, Zaragoza, Coahuila. Orgulloso de ser coahuilense. Este... Con complejo de cocinero. Ah no, con una excelente receta de un Le Borregué. Le Borregué a la Galindé. Le Borregué a la Galindé. Suena muy elegante. Suena francés a vos, hijo. Fito, muchas gracias. Un placer y siempre será una gran satisfacción platicar de tantas historias, de tantas personalidades que has conocido a lo largo de muchos años, tanto de la música como del cine de oro, como a gobernadores, como a políticos, como a empresarios, como a creativos, como a locos soñadores, que has contagiado de alguna manera en querer seguir haciendo historia. Para muchos que quieran seguir siendo, este... Hay muchos que quieren ser compositores famosos, que les grabe la banda El Recodo, que les grabe Los Huracanes, que les grabe Intocable, que les grabe Pesado, que les grabe Cardenales, que les grabe Invasores, que les grabe Ramón Ayala, que les graben los grandes de la música. Para que sean una idea, son muchas horas de trabajo, muchos kilómetros viajando, muchas historias... Muchas almohadas gastadas soñando... Muchas almohadas gastadas soñando y para no herir a nadie, este, la verdad, es un andar que no cualquiera aguanta después de muchos años, ser exitoso como lo has sido tú. Yo le agradezco a la vida los zapatos que me tocaron porque anduve mucho terreno y me sigue quedando ánimo para seguir caminando despacito, pero siempre para adelante. Falta leña por quemar, falta leña y que no se apague la lumbre. Que no se apague la lumbre. Bueno, presintiendo que ahí viene ya el coco de la despedida, quiero decirte delante de la gente, de tu público, que el placer de platicar contigo solamente se compara con el placer de volver a encontrarnos. Ojalá que sea pronto y antes de que venga el chupavirus ese y nos lleve. El coronavirus. Anda, el coronavirus. El coronavirus. Pues ojalá, vamos a cuidarnos todos y una vez más gracias y felicidades por estos setenta y nueve, ¿verdad? Setenta y nueve. Setenta y nueve años, ya le estás entrando a los ochenta, pero te veo muy fuerte y te veo con ganas de seguir, este, haciendo letra para tus canciones, ¿no? Haciendo canciones. Haciendo canciones, haciendo canciones. No caigamos otra vez en el pozo de que las letras, no sé, porque yo jamás le dije una letra a nadie. Vamos. Aquí está una canción. Vamos a hacer canciones entonces. Seguro. Como siempre, hasta ahorita, hasta ayer, hasta... Tienes toda razón, porque una letra no es el complemento o el todo de... Tiene que llevar un acompañamiento musical. Claro. Bueno, iba pasando una vez una cola de... La cola de la fiesta de la boda, la novia y la cola de coleros a la fiesta, en un pueblito nuestro. Y ahí me dijo, qué buena puntada. En la noche de tu boda, no más, como recuerdo, con vino de tu fiesta me quiero emborrachar. Tranquila tú, tranquila, mi amor, no tengas miedo, que tú y yo somos buenos para disimular. Tal vez hasta me atreva y brinde por ustedes, pidiendo que los lazos de la felicidad los unan con ternura y dure para siempre lo que se prometieron al frente del altar. Si acaso entre mis brindis me notas de repente la voz que se me quiebra con ganas de llorar. Diles que soy un loco vecino de un pariente aprendiz de poeta llorón sentimental. Y sigue con tu fiesta yo cuando me retire donde nadie me mire rezando pediré que el resto de tu noche mi nombre se te olvide y el resto de tu vida sea de luna, de miel, sin algo de fallar la suerte ya lo sabes, tú tienes una llave, conoces el lugar. Tranquila tú, tranquila mi amor, no tengas miedo, que tú y yo somos buenos para disimular. Disimular, no me hagan favores, que agreguele una guitarra hasta la noche de tu boda nomás como recuerdo. ¿La noche de tu boda? La noche de tu boda, nomás como un recuerdo con vino de tu fiesta me quiero emborrachar. Esa es la canción. Tranquila, tú tranquila mi amor, no tengas miedo, que tú y yo somos buenos para disimular. Un día la vas a oír y te vas a acordar de este momento. Un día la vas a acordar de este momento.